Lo que básicamente ha ocurrido es que se ha producido una avería en uno de los caños principales, ubicado por calle Butrich. Ese caño es de gran dimensión, es un caño de 250 milímetros, es un caño de distribución y por eso ha afectado en gran medida la distribución del agua. Nosotros lamentamos los inconvenientes que ha producido eso, pero sepan entender que eso es una avería que se produjo, que no podemos estar controlando ese tipo de cosas, y que está ubicada en el espacio verde, debajo de un árbol de gran porte, en el cual se tuvieron que hacer los trabajos con cuidado, porque además estaba el problema de poder afectar la red de gas que también pasa por ría abajo. En ese sentido, los trabajos se hicieron con la mayor seriedad posible, con gran profesionismo por parte de nuestros empleados, a los cuales agradecemos su buena predisposición. Y bueno, a través de las horas, paulatinamente, ese problema se fue resolviendo. Queremos aclarar que en este sentido tuvimos la comprensión de los frentistas que, bueno, obviamente estuvieron algunas horas privados de poder entrar y salir de sus casas con la comunidad que se requiere. Por otra parte, como decía el Presidente, hubo inconvenientes en cuanto a la presión del agua por este caso puntual, y que se también complementó que al día siguiente, un corte programado de la empresa de energía, produjo que no se pudiera recuperar tal presión como estaba previsto. Tengan en cuenta que por este problema particular de la avería del Caño, quedaron varias bombas sin funcionamiento. Y al día siguiente, afectado al corte de luz, volvieron a estar estas bombas afectadas, y bueno, lamentablemente, la recuperación fue más larga de lo previsto. Entonces, sí, realmente hubieron inconvenientes y pedimos realmente disculpas por tal situación. De todos modos, todo estuvo anunciado previamente, Sí, en las redes... Por la cooperativa como por la empresa de la energía también se había avisado. Tal cual, tal cual. A través de los medios y las redes sociales, uno tuvo la precaución de darlo a conocer a la comunidad lo que iba a ocurrir. Por eso, en esos casos, creemos que hay una parte en la cual nosotros cumplimos con los requerimientos de dar información necesaria para que la gente tenga el conocimiento suficiente para poder programar, digamos, lo que puede ocurrir a futuro con este tipo de cosas, ¿no es cierto? Bueno, nosotros, desde ya, es lo que pudimos hacer. Estamos abiertos a cualquier duda que tenga la población, que nos llame, para eso somos gente que estamos continuamente en contacto, que nos conocemos y, bueno, totalmente a disposición de lo que el usuario lo requiera, ¿no? Claro, también dice el refrán de Río Roberto, ganancias del prestador, y, bueno, en las redes aparecieron muchos comentarios donde también se pone en tela de juicio la calidad del agua y la calidad de la cañería, ¿no? Sí, Marisa, en cuanto a tu primera pregunta, la calidad del agua, queremos recorrer a la población que nosotros estamos contratando a una empresa, Master King se llama, en la cual cada 15 días esta empresa se hace presente y toma muestras y análisis de distintas partes de la ciudad. Queremos aclarar que por ahí se hacen domicilios particulares en los cuales siempre pedimos permiso al usuario para poder realizar tal acción. Siempre va, generalmente, acompañado del señor de la empresa, más lo acompaña algún personal, siempre de la COPAPO, para evitar en este tiempo de desconfianza que hay, digamos, que no se interprete, que haya males entendidos. Y también se hace, muestreo, en las bombas, en los pozos de extracción, fundamentalmente. Y eso quiero recalcar que se hace cada 15 días. La calidad del agua está garantizada porque esta empresa también ofrece su servicio a otras localidades de acá, como si fuera en este sentido, San Giro del Norte es una de las localidades por la cual esta empresa también lo hace los análisis. Y entonces, la segunda pregunta, en la cual me está el tema de la red. Sí, tenemos que tener conciencia que la red está ya sobrepasada en su capacidad, digamos, está en este sentido con una vejez ya bastante considerable. ¿Obsoles en estos tiempos? No, claro. Digamos, la obsolescencia está dada porque ya su vida útil ya ha caducado. Nosotros, a través de la COPAPO, se ha hecho un proyecto que data del año 2015, en el cual, bueno, en ese momento era un valor y, bueno, dadas las vicisitudes que estamos pasando en la Argentina, evidentemente, ese monto se ha acrecentado, te diría, en 4 o 5 veces de su proyecto original. Bueno, así que estamos en... Te quiero aclarar que estamos en contacto permanente con el Ejecutivo Municipal, como así también con los concejales, para poder darle una solución a este tema, ¿no es cierto? Porque, en este sentido, todos los actores de la sociedad de San Carlina debemos estar comprometidos con este proyecto que es realmente importante. No te olvides que la red de agua parece un número... Que no es un número, digamos, es un número importante. Son 80 kilómetros de red de agua. Y hablamos de una cita aproximada en cuanto, si tenemos que hacer una renovación, sabemos que es una suma millonaria en su momento cuando se dijo que se presentó el proyecto, hoy, como decía, 4 veces más, que tienen un estimativo hoy, más o menos, aproximado, a grosso modo de lo que... Sí, la obra es faragónica. Estamos hablando de 250 millones de pesos, más o menos, o más. Lo que ocurre es que, bueno, dada la circunstancia del país, digamos, el tema de los créditos hoy, ¿no es cierto?, está vedado por las características del país en la cual vivimos. Y eso, bueno, hoy las tasas son elevadas y el crédito es escaso, ¿no es cierto? Y, bueno, se hace difícil si no hay un apoyo, digamos, nacional, provincial, del Estado, para llevar a cabo esta obra. Nosotros somos conocedores de la problemática, digamos, y los actores, como ya lo recalqué anteriormente, también. Estamos en contacto permanente. La pandemia ha dejado de lado estas cosas porque, evidentemente, hay otras cosas más importantes que solucionan hoy. Pero, bueno, pasado ese lapso, volveremos a estar en contacto con las autoridades para, bueno, ver si esto, de alguna forma, comenzamos con las obras, se comienza con las obras. Esta cuestión de los caños, que hablaban recién, se acrecentará por ahí con el paso del acueducto, con este agua que va a pasar a ser provincial, teniendo en cuenta que si hay una mayor cantidad de pérdidas, por ahí genera una mayor cantidad de gastos por parte de la cooperativa. Sí. El tema de los gastos, no se olviden que todos los insumos de la cooperativa son dolarizados. Son dolarizados. Y, bueno, lo que uno, lo que se cobra a cada asociado es en pesos. Y la tarifa, por orden nacional, están congeladas. Entonces, bueno, en este sentido, la administración de esta copa, en forma austera y responsable, está haciendo todo lo posible para poder llevar esto adelante. Obviamente que, digamos, el paso del acueducto va a traer aparejado cierto inconveniente. Por eso, el tema del recambio de red urge. Voy a hacer una aclaración. Permiso. De los contactos nuestros con la municipalidad, vinieron una ingeniera de Santa Fe a hacer unos temas. ¿Cómo se llama? Estamos en contacto con la municipalidad, en la cual intervino y le pidió colaboración a la provincia. Una ingeniera hizo los testeos de pérdidas en varios lugares de San Carlos. Otro ingeniero hizo un proyecto para darle inicio a esta obra. La zona que iba a comenzar a hacer el recambio es calle Belgrano, entre Butrich y Lisandro de la Torre, hasta Becker Sock. Era una inversión, en su momento, de 4 millones de pesos. Se hizo el estudio, se hizo los planos y pasó al sector finanzas. Bueno, después vinieron las elecciones, hubo cambio de signo político y ahí quedó estancado. Yo llamé en estos días y sigue estando ahí el proyecto. Vamos a ver si podemos averiguar, si lo podemos hacer avanzar. Pero, de todas maneras, nuestra inquietud, que es bastante, digamos que tenemos bastantes prioridades para comenzar, porque el tema es así. Viene el acueducto, nos enganchamos. Suponiendo que el acueducto en el día nos mande 5 millones de litros, la gente del acueducto nos va a cobrar por los 5 millones de litros. A ellos no les va a importar si se pierden, si hay pérdidas y no hay nada. Entonces, nuestro apuro es empezar la obra de recambio de red, porque después el costo ese lo vamos a pagar entre todos. Entonces, de ahí es el apuro nuestro. Yo les voy a decir una cosa. La administración nuestra creo que está en muy buen momento. Dentro de todo estamos bien. En los últimos años hemos cambiado las tres camionetas, hemos comprado ahora una moto nueva, una corbe para que los muchachos lo utilicen, hemos comprado el carro para transportar material, compramos una mezcladora industrial, hemos comprado una tunelera también, todo pensando. Y ayer, disculpame, ayer hemos cerrado un negocio, compramos una mini cargadora, que nos da una inversión de 3 millones y algo. Bueno, eso estamos pensando nosotros en el recambio de red. Por el apuro nuestro, bueno, hemos juntado un dinero, hicimos la inversión. Posiblemente muchas de las críticas vengan y que por ahí nos brindamos información como en este momento. Ese debe ser uno de los errores nuestros. Pero que la gente se quede tranquila que de acá nosotros tratamos de administrar el bien de todos, porque no es nuestro. Siempre le decimos, las puertas están abiertas. Lo que dijo Lalo hace un rato, el que tiene alguna duda, que venga. Nosotros lo invitamos, es lo mismo que hemos invitado a los concejales a las reuniones. Y bueno. ¿Nasiste? Nasiste. Todas las veces que nos reunimos en el consejo, lo estamos invitando. Que vengan a las reuniones. Las puertas están abiertas. Acá no escondemos nada. Nosotros estamos de paso administrando el bien de todos. De ustedes, nuestros, de la gente. Nada más. Si hay alguna duda, venga. Están los balances, está todo limpio.